En la sala magna de la Universidad Privada Domingo Sábado, se llevó a cabo la segunda Olimpiada de Marketing, con toco en la participación de distintas universidades privadas de Santa Cruz. La segunda Olimpiada de Marketing que estamos organizando en la UPDES, el objetivo es confraternizar con las demás universidades con una actividad académica, en el cual planteamos que se den soluciones a través del marketing operativo, de servicios estratégicos, en el cual se le está planteando a los estudiantes un caso en el cual deben desarrollar estrategias de marketing en esta área, exactamente. Ese es el objetivo, y más que todo confraternizar con todas las universidades y pasar un bonito momento a través del conocimiento, lo que es el desarrollo del conocimiento en el área de marketing. Muy buena la idea que hayan realizado este tipo de iniciativas, me parece muy bueno y aparte muy feliz porque este es mi alma mater donde yo me formé, así que feliz de volver y ver a mis docentes y a otro nivel. Me parece muy bien que estén haciendo este tipo de actividades. La verdad que estamos muy contentas y honradas y gracias a la Universidad UPDES por el que desarrolló esta Olimpiada y la verdad que nos da a los estudiantes la oportunidad de participar en estos actos.